¡Tengan listo el avión! ¡Debo desaparecer de aquí! ¡Los muchachos están en camino y ahora Win irá por mi trasero porque tú perdiste a la niña! ¡Cállate, maldición! ¡Y hazlo enseguida! ¡Te lo advertí, pedazo de mierda! ¿Qué? ¿Dónde está la pequeña? ¡Estoy intentando desiértelo! ¿Dónde está? ¡Alguien vino y se la llevó! ¡La dirección! ¡No la sé! ¡Un estúpido en un camión de helados! ¡Alguien le dio la pista! ¡Por favor no me lastimes! ¡Te estoy diciendo la verdad! ¡Lo juro por los ojos de mi madre! ¡No! 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 ¡No!